Vamos a insertar un efecto en el auxiliar 12. Mi idea es poner un delay, así que lo nombro Delay. Apreto en el botón FX Output y me abre esta ventana emergente. Selecciono el efecto que quiero, en este caso un delay, cierro todo. Ahora voy a seleccionar un canal de la consola para hacer la vuelta de ese efecto. Uso el canal 32. En Main Input voy a buscar mi efecto. Subo el volumen y lo nombro para saber que es la vuelta. Y listo, ya tengo mi efecto. Ahora voy a crear un macro para tener el tap Tempo. Voy a Setup, Macros, New y busco efectos. Le cambio el nombre y listo. Lo asigno al macro 1. Ahora vemos. Dejo el tap en 420. Ahora aprieto repetidas veces el macro y cuando vuelvo, vemos que cambió a una velocidad más rápida. Por ende, funciona el macro. Dejo el tap en 420.